...para quienes quieren más de la cuenta. La melodía que están escuchando es el son de la muerte. El compositor es Joaquín Orellana. Este es uno de los extractos de la sinfonía desde el tercer mundo, la cual interpretarán en el festival de arte contemporáneo más grande del mundo en Grecia. Y siete de los marimistas están listos para viajar y reunirse con el maestro Joaquín Orellana. Y pues tuvimos el privilegio de que el maestro Joaquín Orellana y el maestro Julio Santos nos haya seleccionado para que nosotros representemos en este magno evento histórico para el mundo del arte contemporáneo, para Centroamérica, para América Latina y para Guatemala. Significa realmente un hito en la historia de la música contemporánea, académica, en virtud de que Joaquín Orellana es considerado uno de los compositores más sobresalientes de América Latina. Y es por esa razón de que el valor de su obra, la estética que envuelve la utilería sonora de él, su ingeniedad, la composición, hacen de él única su obra. Astronía. Sí, la obra que vamos a interpretar o la que se va a estar en estreno mundial, presentando en estreno mundial, es la sinfonía desde el tercer mundo. Esta sinfonía evoca precisamente parte del sufrimiento y el dolor del pueblo guatemalteco que ha vivido a lo largo de todos estos años. Tiene mucha, mucha, por ejemplo, evoca bastante el conflicto armado interno. Se compone básicamente o van a estar escuchándose dos obras, como lo es Ramajes y Sacra Tavica, verdad, dos de las obras emblemáticas del maestro Joaquín Orellana que llevan Marimba, guatemalteca, con su utilería sonora, con coro sinfónico y orquesta sinfónica. Y entonces las dos obras se encierran o son muy emblemáticas precisamente de este conflicto armado y de la época transicional que hemos estado viviendo los guatemaltecos, pues es de la firma de la paz. Realmente es iniciativa de Alejandro Turún y Estefan Bechón, que son miembros de nuestra junta directiva a la vez. Ellos ya tienen ya unos tres o cuatro años de tener esta inquietud de cómo honrar al maestro Joaquín Orellana en vida, porque muchas veces culturalmente esperamos lastimosamente hasta que un buen artista muera para rendirle homenajes, pero ellos empezaron a impulsarlo desde su contexto. El ministerio está aportando con los boletos aéreos para los maestros de la marimba y también apoyará con la traída de los instrumentos. Ahorita ya los instrumentos están allá, pero pues faltaba retornarlos al país. Entonces, esa parte que es, pues todo esto es un esfuerzo bastante oneroso y que realmente ha tenido que ver muchas personas y muchas instituciones. Este viaje ha sido posible gracias a la colaboración público-privada del Ministerio de Cultura y Deportes, así como del Sistema de Orquestas de Guatemala. En Noticias del Mundo, la primera ministra británica, Teresa May, anunció la apertura de una investigación pública sobre el incendio de un edificio de viviendas sociales en Londres que dejó al menos 17 muertos, entre varios indicios de negligencias. Creemos que el número lamentablemente aumentará. Según mis colegas del Servicio de Salud, todavía hay un número de personas que reciben tratamiento en el hospital. Hay 37 personas recibiendo tratamiento y 17 siguen en condición crítica. La comandante de los bomberos de Londres dijo que llevará semanas inspeccionar todo el edificio, ya que hay partes que no son seguras y agregó que sería un milagro que quedara alguien vivo. La primera ministra, Teresa May, visitó el lugar y la reina Isabel II publicó un comunicado en el que expresa sus condolencias. Unas 800 personas vivían en el edificio, en su mayoría inmigrantes muy humildes. El fuego obligó a los vecinos a huir por la única escalera, saltar por las ventanas o incluso lanzar a sus hijos por ellas para alejarlos de las llamas. Habían recibido la instrucción de quedarse en sus casas y bloquear el humo con toallas, pero los bomberos no pudieron llegar hasta lo más alto. La velocidad a la que se propagó el fuego ha sido relacionada con un revestimiento instalado en una renovación en 2016 y que pudo haber actuado como una chimenea. Y una explosión en una guardería de China mató al menos a siete personas y causó 66 heridos, varios en estado crítico. Así lo anunció la televisión pública. Las fotos fueron distribuidas en una red social por un medio oficial que mostraba a numerosos niños y mujeres sentados o acostados en el suelo, algunos cubiertos de sangre, inconscientes y con la ropa desgarrada. Un video del diario El Pueblo mostraba a los socorristas que llegaban al lugar del drama portando camillas y a raíz de este incidente se abrió una investigación para conocer las causas. Así lo indicó la policía. Vamos a Estados Unidos porque James Hawkinson, el estadounidense de 66 años que abrió fuego contra legisladores republicanos, era ferviente admirador del senador izquierdista Bernie Sanders y era contrario al presidente Donald Trump. El agresor de 66 años fue abatido por la policía e hirió a cinco personas. Escuché como 30 disparos viniendo por este lado y después se calmó, pero definitivamente fueron 30. Hodkinson, originario de Illinois, no había mostrado extremismo violento, pero según la prensa local tuvo una serie de enfrentamientos con la policía. El atacante era un ferviente admirador del senador demócrata Bernie Sanders y un fuerte crítico del presidente Donald Trump. Me acaban de informar que el presunto atacante en una práctica de béisbol de los republicanos esta mañana es alguien que aparentemente fue voluntario para mi campaña presidencial. Me enferma este despreciable acto. Entre los heridos del tiroteo se encuentra Steve Escaliz, jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes. El legislador fue sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra en estado crítico, según informó el hospital donde es atendido. Y al menos 18 personas murieron tras un ataque a dos restaurantes de la capital de Somalia, Al-Shabaab, una organización afiliada a Al-Qaeda reivindicó el atentado. El atentado, perpetrado por militantes islamistas Yebab, comenzó con la explosión de un coche bomba. Hombres armados atacaron luego otro restaurante aledaño, que estaba repleto de comensales a la hora de ruptura del ayuno diario del Ramadán. Las fuerzas de seguridad tardaron varias horas en neutralizar a los atacantes, que se atrincheraron en uno de los locales. Según el portavoz del Ministerio de Seguridad, fueron abatidos por la policía. Al-Shabaab, una organización afiliada a Al-Qaeda, suele llevar a cabo atentado suicida en la capital somalí, contra civiles, gobierno y objetivos militares. Y el Parlamento japonés aprobó una ley que permitirá la detención de una o varias personas por preparar o realizar acciones terroristas o criminales. La medida ha generado numerosas protestas ciudadanas y de expertos, preocupados por las libertades individuales. La ley hace posible que las autoridades investiguen aún antes de que se cometa un crimen. Las actividades de grupos civiles o sindicatos pueden ser afectadas y estar bajo vigilancia. Es escandaloso, es como un golpe. Los procedimientos del comité fueron omitidos y la coalición gobernante arregló el proyecto de ley en la Cámara Alta. Es absolutamente inaceptable. El gobierno justifica la nueva ley por cuestiones de seguridad, ante la inminencia de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. La última versión del proyecto, rechazado en varias oportunidades, reduce de 600 a 270 los delitos contemplados. Varios medios nipones compararon el texto con la Ley de Preservación de la Seguridad Pública, en vigor durante la Segunda Guerra Mundial, por la que los ciudadanos podrían ser detenidos por delitos políticos, la reivindicación de los derechos sociales o su oposición a la guerra. Y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano rechazó un recurso presentado por la Fiscal General Luisa Ortega que impugnaba el nombramiento de 33 magistrados. La Sala Constitucional de la Corte declaró inadmisible la solicitud, pues en julio de 2016 el tribunal ya había avalado las designaciones mediante una sentencia. La fiscal denunció el lunes la parcialidad de los magistrados al presentar la impugnación y los acusó de acelerar la crisis venezolana en medio de protestas que dejan 70 muertos desde el 1 de abril. Ortega ve irregularidades en la designación de los magistrados que fueron juramentados por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo en diciembre de 2015, días antes de que la oposición tomara el control del legislativo. La fiscal, confesa chavista, ha abierto una grieta en el oficialismo en las últimas semanas con sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, al grado de ser calificada de traidora por algunos funcionarios. Y un video y audios del primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, se hacen virales y en medio se observa y se escucha al primer ministro burlarse del presidente Donald Trump delante de la prensa. El hecho ocurrió en una gala celebrada en Canberra, Australia. El primer ministro decidió imitar la peculiar forma de hablar del mandatario estadounidense y sus expresiones corporales. Donald y yo ganamos y ganamos en los sondeos. Sí, ganamos. No ganaron los falsos sondeos, afirmó. Estas y otras frases arrancaron carcajadas de los presentes. El primer ministro incluso habló de Rusia como si fuera el mandatario Donald Trump. Las declaraciones las dio en una gala benéfica en las que suelen hacerse muchas bromas. Sin embargo, estas no pueden ser publicadas por la prensa. Alguien captó el video y decidió enviarlo a medios que no estuvieron presentes en el evento, que no dudaron en retransmitir la burla. El primer ministro ha tomado la difusión del video como un evento de humor restando la importancia y de la misma manera ha sido tratado el tema por la embajada estadounidense en Australia. ¡Suscríbete al canal!